¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Os quiero, tío! ¡Esto te lo juro! ¡Ahora sí! ¡En 3, 2, 1! ¡Manilla! Manilla o manilla, soy el siete de espadas El problema es que se te te son Siempre pensadas y son siete que erraba Si se siente lagrada es porque soy El afluente de la gente que no piensa Pero no le da la vuelta la idea adecuada Y mientras que la mente se le enhebra Se le cae la baba y piensas Que puedes ganarme estando ascensas Si el que tu motor mental me está cuarta Al mío ya va en sexta, no compensas En verdad no es nada, esto es lo que pasa Cuando no te piensas nada Adá, no soy Adán, chaval Aunque puedo darte la manzana y parártela Por la cuadra Y parármela por la cuadra, brother, yo si me las pienso Son estilos, los estilos no se imponen Yo soy bueno aunque te acojone Tú mueres y yo nazco Así funcionan las generaciones Lo entiendes bien, mi bro Que la vara no nos miren con la misma vara, bro ¿Sabes por qué no? Porque esto es el callejón Y tenerlo todo en contra pa' ti es un contexto a favor Y lo sabes bien Que yo me las pienso ¿Qué pasa, brother? ¿Que eso te jode? Pues es como la ley de Rhodes Hay veces que para que me valoren la mitad Tengo que dar el doble Tienes que dar el doble Enhorabuena, brother Te lo digo en verdad Y te doy un consejo No es que a mí me venga bien Tener todo en contra Es que a ti te ha venido bien Poner eso de pretexto ¿Es que quieres que te haga el resto? Nah, nah, nah Vuelves a mirar al suelo Porque nah, nah, nah No puedes aventajar al nuevo Eh, tú eres bueno Pero yo soy tu abuelo No Eres mi abuelo Correcto ¿Sabes por qué? Te lo explico exjeje Porque llevas haciéndolo mal Ya varias veces Porque con el tiempo Yo crezco Pero tú envejeces No ¿Lo entiendes, bro? Que te estoy ganando Te estoy dando un baño Y encima No me parece extraño Subnormal Porque el paso de los años Siempre deja un daño colateral Me lo explicas en el exjeje Esto es hacer free subnormal Piensa bien Y bien lo que decir Eh, yo no envejezco Gano sabiduría Soy menos competitivo Pero más feliz Última Pero más feliz No he dicho en el exjeje, bro Te he dicho exjeje a ti Es lo que pasa siempre, Plin Que cuando te llega una crítica No quieres asumir ¡Tiempo! ¡Tiempo! Primero punto A la derecha, mano A la izquierda, Alex Se lo damos en 3, 2, 1 Se lo lleva a ver El primer punto Derecho ¡No! Pino para Alex Salen los segundos Peretriohue La juerita ¿Quién empieza? Ahí suben las dos La depresión, loco, tú lo entiendes, tus casos serías como la depresión del 27 Porque tu colega antes dice que eres buena gente, pero luego al final con la crisis quedas ausente Vas para atrás, no eres ya lo que eras antes, eso que antes no eras nada, que coño voy a comentarte Ojo en la verdad, yo soy quien es que parte, lo parqué desde antes que empezaste a presentarte Por eso no tengo nada que contarte más, y ahora cuando tú me tires si te voy a contestar Hemos empezado las dos rondas en realidad y va a ser la casualidad que las dos las vamos a ganar Las dos las vamos a ganar participante, tú dices que tu estilo es muchísimo más tardante Se hace que esto es el barro, no te pierdes de quien tienes detrás, ni tú tanto de quien tienes delante Dándeme, hermano, estoy difuerte en este parque, ¿y tú de qué? Que dices que tú el parque lo partes, el parque lo parques, el parque lo partes Tú estás en el parque, cogiendo la droga que se ha caído antes Pero, Dios, no te la pienses, que estos battles, no, pelis de suspense Esto es un western, yo estoy mucho más lejos y parece acierten que por el Owen apuesta Que por el Owen apuesta y me dice esta peste que sea yo el que no me la piense Pero si yo improviso siempre, no vas a hablarle de poner el proyector al conserje Con tu terminación, ¿entiendes? Pero pasa que tú no eres nada consciente y ahora tienes que gritar pa' que se emocione la gente Porque sabes que por dentro tus frases están carentes ¿Están carentes? Te sugiero no ser tan sugerente El Pérez es el gerente y yo soy el encargado de sacar la basura que hay aquí siempre No va ropa a mi casa, el Pérez una loba porque chupa polla en masa ¿Vas con Varo qué te pasa? ¿Por qué vais a llorar? ¿Cuál es la excusa pa' irte llorando a casa? Sí, tonto Vaya mongol Pero si tú ganas tonto Solo porque Varo ya ha ganado Y ellos quieren alargarlo un poco Alargarlo un poco retrasado Hoy por qué va a ser demasiado mangritado No soy de vuestro equipo Estás tan frustrado Ni me miras a los ojos por la presión que ha aguantado ¡Tiempo! ¡Tiempo! Segundo punto A mi derecha Férez A mi izquierda Owen Jurado en 3, 2, 1 Se lo lleva Owen en el segundo punto ¡Tenemos réplica! Un patrón 3 vueltas Piedra, papel o tijera para ver quién empieza Empezáis vosotros si no me equivoco Un patrón 3 vueltas, ¿vale? ¡Como, como, como! ¡Como, como, como! ¡Aquí se ha sido todo! ¡Como, como, como, como! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Como! Que sí que esticulo, que sí lloro Sois uno o un uroboros Porque el cero se unió intentando hacer todo Y al final todo puede depender de lo que obtemos nosotros Desde que obtemos nosotros Tú el uroboro Pensarte cundevaro Mientras es mi favoro Quedas con vero Eres súper raro Yo lo calculo Choco, loco, un puro moro Loco, choco, un puro moro Tú eres un moro en el barrio Pues te están comprando todo No te capas en tu frata Hay más mierda que en la capa de ozono Que nos están comprando todo, hermano Pero qué te crees Si aquí no se está anotando Quién es quién Si para ganar dais al 50 Nosotros tenemos que dar en 100 Tócate la polla, joder Tócate la polla, joder Una tras otra y una bien Sí, una de cada cuatro Dos de cada diez, joder Puedes dejar de pensar, joder Si soy la mula y del boi Jesús y no eres el Belén No eres el Belén Yo, Moisés Junto dos de cada especie Para ver quién es quién No, joder, tienes quién De cuatro Os he tumbado tres Yo soy un 75 Proyección 93 No, no, no Es que 93 Que acabas como a pelar Y después del 2010 No, no Lo que pasa es la promesa Con el tiempo no se cumple Y nunca ha sido lo que crees Nunca ha sido lo que crees Después del 2010 Ese es el tiempo Que tú llevas rapeando Vosotros lleváis más tiempo Pero antes serán más malos Nosotros replantamos Los campos que habéis quemado Pero qué dices compadres Y ahora Alec Ha pasado a ser Alec Cuando yo bajamos Nos cerrerían en el parque Y ahora damos la mano Para haceros más grandes Y se sumen de ser nuestros padres Nosotros la energía renovable No sois el campo Que habéis quemado antes Campo quemado Placas solares Campo quemado Qué triste Ya dijiste que antes era malo Eso ya lo dijiste Rapear con Alec También es lo mejor del cine Siempre estoy esperando Que coño va a repetirme Y a mí me encanta ser amigo de Pérez Después de la batalla Siempre está triste Porque hagas lo que hagas Estás perdiendo igual Siempre juegas al despiste A mi derecha A mi izquierda A mi izquierda A mi izquierda A mi izquierda Pero dais en 3 3, 2, 1 ¡Se la lleva el nuevo igual! ¡Vale! 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 ¡Vale!